Mi nombre es Catalina, tengo 30 años, soy parte del equipo del área de la salud, trabajo turnos 12 horas en mi hospital y con esta pandemia me he sentido muy agobiada, ha sido un año demasiado duro. Inicialmente por el temor a la enfermedad, por el temor al contagio, por llevar el contagio a mi casa, por usar todos los elementos de protección, las gafas, el tapabocas, los trajes, todo el estigma que hemos tenido. Inicialmente no dormía bien, lloraba, a veces no podía expresar mis sentimientos y eso me ha frustrado mucho. La situación ha cambiado, uno cree que se adapta pero no es así y además esto va para largo. Al final de la jornada me siento agotada, en las mañanas me levanto muy cansada, estoy irritada en mi casa, estoy irritada en el hospital. Me siento emocionalmente mal, siento que mi trabajo me pone al límite, siento ambivalencia entre el temor, la compasión y a veces la dureza. Por momentos me he visto como insensible con los otros porque ya la muerte se nos volvió un paisaje. Los pacientes nos culpan, las familias nos culpan y ahora toda esta situación social. Estoy cansada, no tengo vitalidad, no me siento bien, siento que las cosas no están saliendo bien, estoy supremamente cansada.